Pasajeros de la dichosa palabra, porque todos somos pasajeros igual como todos los hoteles son de paso. Colóquense su mascarilla de oxígeno cultural antes de intentar ayudar culturalmente a los demás, porque si ustedes no respiran bien, menos van a poder inspirar a los demás. Estamos en el aire. Hace unos días hablábamos de Ana María Súa a propósito de los microrelatos, esta escritora argentina, y me ocurrió hoy empezar con ella porque tiene una historia muy bonita con la literatura. Ella cuenta que a los seis años le dieron un libro en cuya portada había un caballo y que empezó a leer. Y esa noche, curiosamente, soñó que ella era un caballo. Al día siguiente, cuando despertó, se sintió tan bien de haber tenido ese sueño que decidió leer todo acerca de los caballos y decidió tener todo ese léxico para poder hablar de todo el mundo que tiene que ver con los equinos. Así que ella se convirtió poco a poco en todos los caballos y tuvo todos los nombres de caballos y se enamoró de la literatura. Esa anécdota tan bonita que hizo que ella fuera luego escritora y que hizo acreedora de un montón de premios y de algunos microrelatos como este, que se llama Robinson Desafortunado. Corro hacia la playa. Si bien las olas hubieran dejado sobre la arena un pequeño barril de pólvora, aunque estuviera mojada, una navaja, algunos clavos, incluso una colección de pipas o unas simples tablas de madera, yo podría utilizar esos objetos para construir una novela. ¿Qué hacer, en cambio, con estos párrafos mojados, con estas metáforas cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de otro triste naufragio literario? Esperamos hoy no irnos a pique, por lo menos la próxima hora. Mientras tanto, disfruten. Buenas noches. Digan lo que digan los libros de autoayuda, estoy convencido de que no somos dueños de nuestro destino. Somos apenas inquilinos. Somos los inquilinos de nuestro destino y, como tales, tenemos más responsabilidades que derechos. Digo esto porque se aproxima el día de pagar la renta. Es fin de mes. Muy buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. En 1981, Elías Canetti, este hombre nacido en Hungría, pero criado fundamentalmente en Austria, ganó el Premio Nobel de Literatura. Este hombre, verdaderamente fascinante en sus libros, muchos decían que realmente muchas de sus frases provocaban una herida. Como nos gusta provocar también, voy a leerles dos frases de su libro El Corazón Secreto del Reloj, que son aforismos compilados de 1973 a 1985. La Provincia del Hombre, guarda, es otro libro, los aforismos de 42 a 72. Bueno, dos ideas del gran Elías Canetti. Toda decisión tiene algo deliberador, aunque lleve a la desdicha. ¿Cómo explicar si no que tanta gente se encamine a su perdición, con los ojos abiertos y la cabeza bien erguida? Este otro, ahí les va. No cabe la menor duda, la exploración del ser humano está en sus comienzos y sin embargo, él ve ya su final. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí comenzamos pues en este aire, esperamos que tenga viento el aire y comenzamos con un ejercicio de imaginación, una invitación a que ustedes lo hagan y es la dichosa invitación que dice. Imagina que puedes viajar a cualquier lugar y época en los que acontecen los sucesos de cualquier libro que hayas leído con enorme gusto. ¿A dónde y en qué época, tomados de qué libro, no irías ni aunque te pagaran por hacerlo? Yo ya escogí el mío. Oye, yo la mayoría de los libros que me gustan, de ficción, no quisiera ir. No quisiera decir. Yo creo que yo también lo primero que pensé es que está difícil encontrar un lugar y decir, sí, esa es una sociedad deseable. Así como para un ratito una visita puede, pero así como para vivir y quedarte, no. Sí, lo bueno de los libros es que se acaban. En cambio, si te pones tipo Robinson y esto, pues sí, quién sabe. Alicia en el País de las Maravillas, imagínate, qué terror. Bueno, pero ustedes pónganse positivos, negativos o epicenos y comenzamos nosotros con una pregunta que nos hace Alberto Díaz Carballeda. La digo como la redactó él. Quisiera que de ser posible, Laurita me ilustre sobre la diferencia, si la hay, entre hipocorístico y apócope. Eso es, así es como él pregunta. Laurita es un hipocorístico. ¿Ah, sí? Sí, así que gracias. ¿Quién es? Perdón. Se llama Díaz Carballeda. Díaz Carballeda. Alberto. Alberto. Es el Beto. Beto, Beto. Beto. Es un hipocorístico. En realidad, hipocorístico, si se tradujera así tal cual, podría ser acariciador. Esa es como su traducción, si lo tomamos tal cual, del latín, del que viene hipo, debajo de I, capó, que es caricia, ¿no? Todo lo relativo a una caricia. Y en realidad, el hipocorístico, el que yo creo que ya hemos hablado aquí en este programa varias veces, es eso, un nombre que sustituye a otro, pero que se le dice de una forma más afectiva. Ahora, la manera de manifestar esa afectividad varía mucho. Pues puede ser un diminutivo, puede decirte, Pablito. Y a lo mejor el Pablito a ti no te suena tan cariñoso y te... A veces los diminutivos tienen eso, que dependiendo del tonito y del todo puede ser ascendiente. Bueno, las caricias, suena bien las caricias, pero a veces también las caricias están fuera de lugar. Es así como decir. Sí, te puede decir, oye, Zulanito te acarició. Es complicado, pero hay mucha gente que le dicen por el diminutivo. Laurita, a mí no me molesta particularmente, pero hay gente que sí. Pero también hay otras formas de mostrar esa afectividad, que puede ser con palabras infantiles, con acortamientos, con... Sí, el osefemismo, por ejemplo, se dice mucho, y eso es mucho del mundo infantil también, ¿no? Cuando se dice la popó, la chichi, el yayo, el chucuchú, cuando se dice del tren. Estoy diciendo pura palabra grosera, pero son todas enfoemísticas, así que se valen. Eso podría ser una manera de expresar ese hipocorístico. Ahora, el apócope es una de esas maneras de expresar y consiste en suprimir, o más bien quedarse, con las primeras sílabas de un nombre. Edu. Lau. Lau. Ger, ¿te han llamado alguna vez? Ger, toda la vida me llamaron Ger. Mira, pues eso es un apócope. Apócope, en realidad, también viene del griego y significa cortar. Y pues es trinife, hay un montón de ejemplos que tienen que ver con ese acortamiento, pero es cuando uno se queda con las primeras letras o sílabas. En el caso, por ejemplo, de la féresis, que es otra manera de expresar estos hipocorísticos, es lo contrario, es suprimir las primeras, sílabas y quedarse con las segundas. Que puede ser fina, pina, puede ser nando, en el caso de los fernandos, puede ser mon, por ejemplo, en catalán. En catalán es chistoso porque se tiende a decir, yo no sé si esto sea cierto al 100%, pero que en español es más común quedarse con las primeras sílabas y en catalán con las últimas. Por ejemplo, francesc, se dice siempre sesc, ¿no? Sesc. Y mon sería de Filemón o algo así. Ramón, yo lo he oído, Monchu también se dice mucho en vasco, o de Fina, cuando se dice Josefina, Queta, de Enriqueta, eso es aféresis, es otra manera de expresar el hipocorístico. También hay deformaciones, cuando decimos Pepe, pues no tiene nada que ver con José. Bueno, sí, aquí también hemos hablado mucho de eso, pero cuando decimos Charo, Chelo, ¿no? Digamos que no toman del todo esas palabras tal cual. ¿Ya serían apodos? No. No, estos son deformaciones hipocorísticas. Los apodos es como te llaman... Memo, por ejemplo. Memo es una deformación. Ahora, también hay apócopes, por ejemplo, o en el caso de hipocorísticos, que son legales, por así decirlo, que son todos estos que tienen que ver con nombres, pero los hay, no sé si legales, pero son los que son fonéticos y que es cuando usted dice, usted, no estoy diciendo usted, no estoy diciendo toda la palabra. O cuando dices verdad, ahí se nota claramente que yo no he dicho la última D, eso es un acortamiento, pero eso se vale en lo oral, pero no en lo escrito. Ahora, hay apócopes que son más comunes, que tienen que ver con gran, viene de grande, o de un, de uno, primer, de primero, que son acortamientos que se hacen en determinadas situaciones siguiendo ciertas reglas. Los hipocorísticos, que son estos términos de cariño, como el cariño es muy subjetivo, pues se vale todo. No hay reglas, ahí hay variantes, incluso Tato, por ejemplo, te podría decir que es un hipocorístico que puede referirse a varios. A mi padre le llaman Tato y se llama Ignacio, o sea, nada que ver. Tato puede ser Toño, puede ser, no sé, hay varios nombres que pueden responder a ese hipocorístico. Y los apodos son casi, casi los que te ponen en la escuela, en tu familia, y que no tienen nada que ver con tu nombre, que puede ser lo que hemos hablado también aquí. Ya son metáforas que te describen. Sí, la burbuja. Pero también puede ser, no sé, Chuchit, no Chucho, porque tiene que ver con Jesús, que esa es otra deformación, pero puede ser un nombre que no tenga nada que ver con, a mí me llaman Tachu, por ejemplo, en Tachu, en mi casa. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero no tiene nada que ver con Laura. Entonces eso no sería un hipocorístico, aunque se dice de cariño, pero yo creo que eso es más apodo, porque más que una deformación es como una cosa, de hecho viene de Tachunda, o sea, ya es una cosa muy rara. Pero esos son esos términos que uno utiliza, ahora sí que familiarmente, como apodos, pero apodo es, pues sí, lo que te llaman en la escuela. La escuela era de nana, ¿ves? O sea, y era menos cariñoso el asunto, porque tardé en crecer. Pero los hipocorísticos son estas maneras de llamar cariñosamente a la gente y luego puede ser por apócope, por afodrosis, por diminutivo, por deformación, por eufemismo. Hay diferentes maneras de hacer hipocorísticos. Entonces, están bonitos. Yo tengo un amigo que es escritor, que es Paco Pacheco, pero así se llama, en su acta viene Paco. Paco. Ah, no es Francisco. Sí, o sea, en entrada le pusieron el hipocorístico, ya lo querían mucho antes de que naciera. Bueno. Antes de que naciera. Sí, era muy querido. Algo, por ejemplo, a mí se me hace curioso, en México yo creo que los escritores mexicanos no lo usan tanto, pero muchos escritores españoles ya se ponen en el título, ¿no? Por ejemplo, Pepe Rodríguez, ¿no? O sea, y él no pone José Rodríguez, pone Pepe Rodríguez ya en la pasta, dice Pepe Rodríguez. Bueno, eso ya casi es nombre artístico, ¿no? Claro. Porque a lo mejor le conoce más así o porque le gusta más ese nombre que el que le pusieron luego de nada. Suena más taurino. Sí. Que para los libros siempre es muy buen gancho. Ahora la inteligencia de nuestros celulares, por ejemplo, la gente utiliza estos acortamientos, pero a veces la máquina no los capta, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir pues, la gente dice pus, ¿no? Pusí, ¿no? Y entonces si lo estás dictando, la máquina no entiende que inventa otra palabra, ¿no? Tienes que entrenarla. Y como la palabra pus sí existe, entonces a veces te la dejas. Pusí, pusí. No, así para dictarle al teléfono sería bonito pronunciar todas las letras, ¿no? Exactamente. Porque no estás en la forma coloquial. Oralmente se soleran cosas que por escrito no, como bien señalaste, ¿no? Ajá. Sí. Voy a decir la dichosa palabra, la dichosa definición, perdón, y ustedes láncense la dichosa palabra que seguramente van a tener. Tomar de una obra o un conjunto de obras, conocimientos o ideas. O ideas. Beber un animal o conjunto de animales. Dar de beber a algún animal o conjunto de animales, dicho sea con perdón. Tengo que hacer alguna onomatopeya de algún animal. Me ocurrió la de la oveja, pero no lo voy a hacer ahora mismo. Tenemos una maravilla de ediciones Acapulco que siempre hace unas ediciones exquisitas, únicas y muy originales. En este caso, esta, que además, como verán en la portada, no viene ni título ni autor, pero bueno, les digo que se llama Secuencias, es de Magal y Lara. El prólogo es de Verónica Gerber, que realmente explica fenomenal lo que hace sentir este libro, porque esta artista mexicana, que según yo reside en Cuernavaca y que estudió en la Academia de San Carlos, lo que hace un poco es interpretar el amor, a ver si soy capaz de verlo, en todas sus secuencias, tal cual, porque el amor puede ser algo muy romántico, muy bonito, pero también puede ser algo muy sufrible, hasta mortal en algunos casos. Y bueno, pues uno puede pasar por muchas etapas del amor a lo largo de su vida o con diferentes personas y aquí Magali lo hace de una forma extraordinaria y siempre es un placer ver sus obras plasmadas en libros. Así que esta maravilla se puede llevar a alguien de los que nos digan. Está bien padre. Está buenísimo. Qué joya, qué gran artista Magali Lara. Le enviamos un abrazo con mucho cariño y mucha admiración. Y su obra pictórica siempre ha abordeado un poco con la cosa narrativa, la cosa poética. Bueno, también tenemos ejemplares de El ancho mundo de Pierre Lemaitre, publicado en la Corrección Narrativas de Editorial Salamandra y esta es una cortesía de Penguin Random House, que viene con muy buenas reseñas. Y aquí para ustedes tenemos este libro, el más importante, probablemente es el texto mayor, que sobreviví de Marco Aurelio, de este emperador romano, casi paradigma de la idea platónica del sabio gobernante. Sus meditaciones en Editorial Lectorum, no del todo he estudiado por qué se ha puesto tanto de moda el estoicismo actualmente. Hay muchos libros que tratan de difundir las ideas estoicas. Ahora lo hemos incluso comentado aquí. Séneca y Marco Aurelio son los referentes principales. Pero es interesante porque no ha sido el epicureísmo o la filosofía neoplatónica, ni el aristotelismo, sino específicamente a nivel incluso del libro de autoayuda. Es porque es un síntoma de la cuestión social. Si no te pones estoico, pues no aguantas. Sí, es la verdad. El tiroteo. Nosotros vamos a hacer una breve meditación recogidos en la soledad de nuestro confesionario y ahorita venimos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra en este bonito y lluvioso día de julio, ya despidiendo este mes. Y me gustaría leer algunas de las respuestas que han empezado ya a llegar. Imagina que puedes viajar a cualquier lugar y época en los que acontecen los sucesos de cualquier libro que hayas leído con enorme gusto. O disgusto, ¿no? Porque también se vale decir que si no te gustó, decir pero me encantaría vivir en Marte. Pero el chiste, digamos, el contraste entre que a un libro te gustó mucho, pero ni de chiste quisieras estar ahí. ¿A dónde? ¿A dónde irías? José Luis Abreu dice A las minas que describe Emil Sola en Germinal. Saluditos desde Uruguay. Bueno, la vorágine, ¿no? ¿Pero a vivir o a quedarte un rato? Bueno, la idea original de La Dichosa Pregunta era imaginarte una agencia de viajes que pudiera llevarte a cualquier libro. Qué bonito. Y tú dijeras, a este no. ¿A dónde no quisieras ir por ningún motivo? Fausto Pereira Escobedo dice A Roma, justo antes de la caída del imperio, me apasiona la historia, aunque me aterra lo que aquí se narra. La decadencia y caída del imperio romano de Edward Gibón, historiador británico. Y Víctor Edgar Allan Poe, Domínguez Martínez, no sé si te llamas así. El país de los inmortales que habitan los trogloditas y en donde se encuentra otro inmortal más, el poeta ciego Homero. Ese país que nos narra Jorge Luis Borges en el personaje de Marco Flaminio Rufo, tribuno militar romano en el cuento excepcional de El Inmortal. Síganos escribiendo porque todavía vamos a leer algunas respuestas más a lo largo de este programa y dejen volar esa imaginación, por supuesto. ¡Ah, qué bonito momento para hablar de este tema! María Elena Vázquez, no sé si porque tenga ella problemas con ello, pero dice que, por favor, hablemos de la memoria y de cómo puede mejorarse. Eso sería como el gran hit. Bueno, yo creo que a todos nos han preguntado un poco eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener tanta memoria? Y pues hay reglas. Sí. Digamos que, en primer lugar, lo que es evidente es que la memoria no actúa a nuestra voluntad. No basta con decirnos, recuerda esto, para que automáticamente lo recordemos. O sea, nuestra memoria no es un disco duro. Es el resultado de un... Bueno, tenemos un cerebro que es el resultado de millones y millones de años de evolución. Y yo creo que hay que entender dos cosas fundamentales con la memoria. La primera es que la memoria, el objetivo de la memoria, no es conectarnos con el pasado, sino proyectarnos hacia el futuro. El chiste de la memoria es que debe servirnos en el futuro. Está bien sentirnos tales Para repetir o para no repetir. Pero eso es lo primero que hay que entender. El chiste no es que nos conecte con el pasado, sino que nos debe servir hacia el futuro. Y la segunda cosa, ahorita voy a explicar por qué creo que son... Las dos son importantes. La segunda cosa es que hay que entender la memoria es que es un residuo del pensamiento. Así como cuando le pones gasolina a tu coche y pues se echa un residuo que es la contaminación, el humo, lo que sea. Lo que queda. La memoria es eso que queda después de que has pensado de dos maneras distintas. O bien con gran intensidad o bien con mucha repetición o una mezcla de las dos cosas. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a entender de qué manera nuestro cerebro decide recordar algo, porque no está en nuestra voluntad. Es nuestro cerebro el que recuerda o no recuerda las cosas y a veces decimos ¿por qué me acuerdo de esta canción tan idiota? ¿O por qué me acuerdo de este idiotez que nunca quise recordar? Y ahí está. Y muchas veces simplemente porque la oímos muchas veces. La repetición le da indicios al cerebro de que debe recordar algo en el futuro, de que es muy probable que vuelva a suceder en el futuro y por lo tanto el cerebro lo manda a la memoria de largo plazo. Y cuando pensamos algo que nos cuesta mucho trabajo, cuando pensamos con gran intensidad, con mucho esfuerzo, con mucha dificultad y lo volvemos a hacer, el cerebro también entiende que eso cuesta mucho trabajo y es muy ahorrador nuestro cerebro y muy flojo en el sentido de que no le gusta pensar. Y hay algo que es muchísimo más fácil que pensar que es recordar. Eso casi no gasta memoria. Por eso nos aprendemos las tablas de multiplicar. Porque si cada vez que decimos siete por ocho tuviéramos que sumar siete más siete y ocho veces sería muchísimo trabajo. Y es mucho más fácil acordarte simplemente de cincuenta y seis. ¿Por qué me las memoricé y está en mi memoria de largo plazo? No tengo que pensar, no tengo que hacer un gran esfuerzo para saber cuánto es. Pero ahora ya ni se las aprenden. Ahora ya ni las tablas se las aprenden. Bueno, ahora ya casi no hay ni matemáticas en los libros, pero bueno. Pero todavía ahorita sí hay. Pero se acuerdan de otras cosas. Hace memoria con otro tipo de datos, aunque no sean esos que tradicionalmente se ha pensado que pueden ayudarte a la lógica y al... No, claro, claro, claro. Nuestro cerebro no le importa más que esas dos. Esas son las dos cosas que fundamentalmente le importan al cerebro. Saber que lo va a ocupar nuevamente y no volver a hacer un gran esfuerzo para pensar. Ahora, como alguna vez también hemos comentado aquí acerca del libro de la doctora Francesa Yates, el arte de la memoria, siempre ha habido en todas las culturas ha habido una preocupación por ser más eficientes en recordar cosas, ¿no? Y por técnicas que en la antigüedad le llamaban arte y que prácticamente existen en todas las grandes civilizaciones. O sea, gente que se entrenaba buscando técnicas que ahora... Y todavía hoy hay concursos mundiales y nacionales de memoria, de memorización sería más propiedad. Incluso en Estados Unidos hay una competencia de memoria donde en una hora les da y gana el que se acuerde de números presentados al azar y los pueda repetir al derecho y al revés mil quinientos números. Mil quinientos números. Hay un libro buenísimo. También se puede entrenar. Hay un libro de Joshua Foer que recomiendo muchísimo en inglés se llama Los desafíos de la memoria. No sé cómo le pusieron a España. Los desafíos de la memoria. Y él cuenta cómo pasó de ser reportero de ese campeonato nacional de Estados Unidos de memorización a participar él y eventualmente ganar a ese torneo. Y justamente está en Sex Barral, en español está en Sex Barral. Sí, muy bueno. Yo conocí a Joshua Foer. Mil quinientos sesenta y tantas palabras. Yo conocí a Joshua Foer, un jovencito, muy joven. De las reglas mnemotécnicas que funciona vivientemente. Yo, por ejemplo, que estudié interpretación, que es esta manera de decir un discurso en otro idioma en el tuyo propio. Y la interpretación consecutiva consiste en escuchar a una persona hablar y tú tomas notas que casi casi es taquigrafía y luego lo repites en tu propio idioma. Pero entonces, sí hay una serie de normas propias, pero hay unas reglas que dicen, oye, pues, hazte símbolos con esto, hazte símbolos con esto. Y hay que tener en cuenta que la gente puede ser por habilidades, más visual, más auditiva, más anestésica. Y entonces, uno puede apelar a la memoria más a partir de lo fotográfico, de ver las cosas, entonces las escribe. Otro puede ser a partir de la repetición porque oírlas le ayude y entonces puede ser algo musical que le ayude a memorizar eso. Hay gente más emocional y entonces le puede ayudar relacionarlo con algo afectivo, contarse una historia para tener esos datos y como que había una serie de técnicas que sí ayudan porque la memoria también creo que se puede entrenar. Claro que hay gente más hábil, hay gente que lo tiene de una forma quizá más natural o que de pequeño haya tenido un juego que se llama memoria de poder memorizar donde están. Sí, sí, sí. Yo me encontré hace poquito en unos libros de viejo afuera de la facultad que obviamente es la de filosofía y letra porque bueno, me encontré un libro que había en mi casa cuando yo era niño que era de Harry Lorraine, así se escribe, que se llamaba ¿Cómo adquirir una super memoria? A mí me llamó mucho la atención y uno de los ejercicios por ejemplo era un ejercicio que era para esas gentes que se les olvidan los rostros y los nombres y que siempre quedan mal con las personas, una forma de socializar. Sí, claro que me acuerdo de ti, pero se espera uno a que haya indicios. Y era un libro muy interesante porque eran realmente pequeños tips de visualización asociada con lugares porque la memoria no es nada más no sé, aprenderse unos números de memoria como uno de esos concursos sí que bien que ya te los aprendiste pero ¿para qué? ¿no? Y esto tiene que ver con una cierta memoria aplicada que tiene que ver también con la afectividad la memoria es un mundo impresionante donde siempre hay que estar muy atentos cuando pensamos que recordamos algo muy bien en todo lo que le añadimos de nuestros sueños o de cosas que hemos leído o de cosas por eso el libro de Celorio que ganó el Villa Urrutia es Mentideros de la Memoria es decir en el momento en que nosotros recordamos y hacemos un relato de algo que sucedió también le agregamos cuestiones de ficción ese es un problema legal importantísimo la gente literalmente no solo los escritores la gente común recrea sus memorias e inventa cosas y no nos damos cuenta voy a decirlo en primera persona porque nos pasa a todos no nos damos cuenta de cuánto inventamos al recordar en las novelas de detectives y mitológicamente están pegadas en la novela de la madre de la imaginación siempre hablan de eso de que exactamente hay que hablar con los testigos rápidamente porque a los dos tres días empiezan a reconstruir lo que les pasa y bueno hablando aquí de nosotros que siempre nos preguntan mucho que por qué si tenemos tan buena memoria todo tiene que ver con una interrelación contextual o sea si has leído mucho de algo y sabes algo pues vas conectando y algo que te dicen te cae como en un contexto de interrelaciones ahora hay que decir que la ciencia ahora está más preocupada en la pérdida de memoria que en cómo se construye la memoria porque ahora como vivimos más años pues evidentemente nuestros cerebros no están preparados para recordar toda la vida y entonces todas las cosas como el Alzheimer y estos deterioros la vejez es un invento humano lo que dice Pablo hay que repetir vamos a la dichosa yo no voy a repetir la dichosa definición del día de hoy para si no la memorizaron en el primer bloque la tengan fresquita y así puedan decirnos qué palabras detrás de esta definición y llevarse los libros que presentamos hoy tomar de una obra o un conjunto de obras conocimientos o ideas referido a un animal o a un conjunto de animales es una manera de decir beber o sea que están bebiendo o también darle de beber a un animal o a un conjunto de animales todas esas definiciones se tratan de un verbo que nos pueden decir para llevarse Pablo bueno tenemos ejemplares de metáforas sospechosas de Daniel Cassani para mí todas las metáforas son sospechosas incluso las mejores el subtítulo es charlas mestizas sobre la escritura Daniel Cassani ha publicado muchos libros sobre la lectura tiene la cocina de la escritura si mal no me equivoco yo estoy esencialmente en contra de su libro sobre cómo promover la lectura en las escuelas pero eso no importa es un nombre muy inteligente y este libro viene muy bien recomendado cortesía perdón de Ana Grama para ustedes el tejido social rasgado de Claudio Lomnitz este miembro del Colegio Nacional en editorial era para ustedes que habla sobre la violencia social en México en nuestro país antropólogo historiador un libro pues que suena muy importante para nuestra época y nuestro querido México y tenemos también un libro que se llama México en mí de Armando Fuentes Aguirre conocido como Catón un gran escritor muy divertido muy bueno muy simpático que se llama que viene de editorial Diana y es una cortesía del grupo Planeta no es cortesía no es que quiera memorizar pero por lo menos espérenos dos minutos tres minutos volvemos hola soy Pablo Duarte soy escritor tengo ahora un podcast que se llama Telegrafía sin hilos en la plataforma Convoy lo que les voy a leer hoy es un fragmento de mi libro Ilegible que salió en 2021 en la editorial Queretana Gris Tormenta parte de la colección editor y este es un ensayo sobre el acto creativo de escribir ese momento antes de empezar a escribir aunque quizá ¿cómo sería por ejemplo comenzar este texto así? este texto no es una colección de prescripciones puntuales para escribir mejor una ponencia reciclada como libro una serie de artículos periodísticos resignificados como libro una novela abandonada reescrita como ensayo crítico un ensayo crítico repensado y rebobinado como novela de aventuras un ejercicio de honestidad intelectual una pieza de arte contemporáneo una pieza de arte poesía una humilde manifestación de humildad una promesa cumplida este texto es más bien una manera de oscurecer el desconocimiento un entretenimiento rebuscado un experimento fallido una voluntad de no decir nada una jugarreta tediosa una aplicación del pensamiento mágico un arrepentimiento por llegar una manera de no decir lo que quería decir una manera de decir que no tengo nada que decir iba a comenzar de otra manera porque se hace cansado abrir un libro así varios cientos de palabras dirá usted o una amistad suya o una persona que usted no conoce y que si llegara a conocerla no sería grata ni agradable varios cientos de palabras y no ha pasado nada pues muchas gracias a Pablo Duarte Pablo es un hombre muy raro pero bueno ese es otro tema vámonos con preguntas de nuestro culto público don Víctor Vallado Castellano nos pide que hablemos sobre la génesis de las mil y una noches cómo se fue gestando esta gran obra y cuál fue su trascendencia o cuál es su trascendencia en la literatura universal ahora que hay extraterrestres conocidos hay que preguntarles a todos pero de los terrícolas que opinamos bueno yo yo empezaré diciendo que de la trascendencia de las mil y una noches yo diría que hasta el día de hoy pues este es un un libro que hay que leer siempre que hay que estar leyendo pero también que nos invita a pensar acerca de las relaciones entre Oriente y Occidente y de la idea de Oriente incluso este este gran investigador de la Universidad de Colombia Eduard W. Saeed palestino pero que se formó en los Estados Unidos y vivió en los Estados Unidos toda su vida en su gran libro Orientalismo que trata de que es un clásico trata de justamente abordar el problema de cómo se configuró la idea de Oriente en Occidente cómo se configura la idea cómo se establece la idea de lo que es Oriente y por supuesto pues menciona varias veces a las mil y una noches y se refiere a las mil y una noches como un elemento muy importante de configuración en el imaginario occidental literario sobre todo también y plástico pero literario de de lo que era Oriente de la idea de Oriente y como como todo se construye a base de de contrastes pues para concebir como dice Borges justamente que Borges bueno Borges en una de las siete noches de conferencias que dio si no recuerdo mal en 1977 que luego afortunadamente se transcribieron esas conferencias que dio en Buenos Aires en los 70 decimos y que luego el Fondo de Cultura Económica por cierto se pueden oír en YouTube está fantástico el audio original con la voz de Borges con la es la conferencia es la conferencia que de hecho el texto es distinto que lo que él dice porque lo corrigió lo corrigió cuando el Fondo de Cultura Económica creo que ahora se ha editado de nuevo en Sudamericana pero cuando el Fondo de Cultura no hay que poner ese audio cuando va uno manejando en carretera te puedes quedar dormido es este es muy digo la energía de Borges la energía de Borges bueno ya está mayorcito cuando yo les recomiendo yo les recomiendo que que escuchen como dice Pablo el audio y o lean lean con más atención y con más tiempo y todo el texto de las siete noches en que Borges habla de una manera fantástica verdaderamente fascinante acerca de la importancia y la trascendencia de este texto universal que de hecho es curioso porque Borges lo que dice es justamente lo que dijiste que dijo Saida o sea Borges lo que hace es un recorrido de esa idea del oriente en occidente y hasta juega con la idea de que también en oriente se formaron una idea del mismo oriente no de occidente ellos tuvieron el mismo proceso de imaginarnos a occidente pues también a través de obras literarias y de lugares comunes y de otras cosas habla de los chinos descubriendo Europa de los chinos como unos se descubrieron a otros entonces yo diría que la trascendencia también incluso para el día de hoy para el día de hoy es entender esto que Borges dice de como el oriente es fundamentalmente para los occidentales el islam es el islam está relacionado con el islam pero que el islam yendo también a lo que Borges dice el islam recuerden ustedes que se extiende abarca se conforma el islam en el lugar donde se encontraron las civilizaciones del continente euroasiático africano que sería el imperio persa en el territorio del imperio persa desde Libia hasta la orilla de China desde el centro de Asia hasta el norte de la India ahí se encontraron China la civilización india las civilizaciones los grupos iranios el mundo semítico antiguo los hititas y que el islam se extendió por ahí y por ahí sobrevive ya hizo la recopilación y de ahí fue la primera recopilación exactamente entonces que las media y una noche es un libro como hemos dicho aquí pues que ya la idea en inglés no porque se llama Arabian Nights pero en español ya alude la palabra mil al infinito y mil y una noche todavía alude más al infinito entonces es también hay una traducción al inglés de One Thousand Nights exactamente que no son mil una además no es que depende bueno hablando también de las traducciones porque nos preguntan también de la formación del libro las traducciones las discusiones que hay de las traducciones y de las al español o al inglés etcétera es que no hay un texto digamos uniforme reconocido de las mil y una noches es es una construcción de de miles de escritores anónimos y de pensadores anónimos que fueron recopilándose y que se fueron armando hablando de cómo se formó el libro parece ser que el libro toma como una especie de columna vertebral como de un eje exactamente curiosamente antes de la llegada del islam al mundo al mundo persa de hecho se dice que Cosroes II Cosroes II que es contemporáneo totalmente de Mahoma Cosroes II fines del siglo VI y principios del VII es uno de los últimos grandes gobernantes persas sasánidas Cosroes ya mandó compilar un libro que se llamaba mil leyendas mil leyendas y que hay referencias después de algunos musulmanes y escritores y sabios árabes de que ese fue como el eje alrededor del cual se empezaron a agregar una bola de cuentos etcétera pero ya de antes traía cuentos de la India claro mucho más antiguo las hipótesis incluso Rafael Casinos que es la versión que a Borges también le encanta ahora mucha gente elogia mejor dice que es mejor la versión de Daza o la versión de Atalanta la versión de Atalanta en tres volúmenes que está preciosa la versión de Atalanta a mí me sigue gustando la de la de Casinos Ascens además los índices que tiene de lugares imaginarios de lugares reales de personajes imaginarios de personajes reales de animales ¿no? nos orienta mucho ¿no? Estrena Aguilar la de Casinos Ascens Estrena Aguilar exactamente en tres volúmenes también y bueno para decir cómo se formó pues Casinos Ascens y la mayor parte de todo el mundo parte de que el núcleo el centro de organización de los cuentos empezó en la India ¿no? y que probablemente empezó en la India antes de Alejandro Magno antes de Alejandro Magno bueno Alejandro Magno se supone que las leía para dormir claro que las leía para dormir las leía para dormir bueno que se las narraban esto que Borges también dice que pidió que le fueran a contar que le contaran los cuentos y que estos cuentos que evidentemente por ejemplo los el itopadesa el itopadesa el cali la edibna conocido en occidente tiene cuentos que aparecen luego en las media y una noche ahora yendo a cómo se formó el libro evidentemente el libro se fue reorganizando fundamentalmente a partir del momento en que los abácidas tomaron el poder en Bagdad ahí ya sabemos que empieza a armarse realmente el libro y empieza a agarrar fuerza ya en una época islámica y por eso en los cuentos se empieza a re elaborar los cuentos para que los personajes digan ah en nombre de de Alá y que aparezca en todos los cuentos alguna referencia digamos islámica pero Alá es más grande aladino por ejemplo se invaden marino y todo esto son posteriores ahora bueno bueno es que lo que pasa es que algunos de estos libros y estos cuentos estos cuentos si tenemos que ir a la diciosa palabra que estos cuentos vienen incluso creo que desde el paleolítico hay algunos cuentos que incluso encontramos en Japón algunos que encontramos que tienen referencias hititas que tienen referencias egipcias textos de que existen en papiros egipcios o sea es como la mayor compilación de cuentos de la historia de la humanidad o sea podríamos decir y en ese sentido nos apura nuestro productor que vayamos a la dichosa palabra desde hace un rato la dichosa palabra de esta noche dice tomar de una obra o conjunto de obras conocimientos o ideas beber un animal o conjunto de animales dar de beber a algún animal o conjunto de animales las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse este libro que está padrísimo historia mínima del reino unido de tom burns marañón en editorial turner es parte de una colección de historias mínimas para diríamos centrarse en los puntos importantes de la historia del reino unido y un libro de poemas realmente muy impresionante y muy bueno es de Eugenio de Andrade poeta portugués corazón habitado antología poética seleccionada por Nuno Judice y con traducción de José Javier Villarreal es de la UNAM y si usted tiene problemas con las formas verbales con las conjugaciones o está enseñándole a alguien de verbos miren lo que tenemos lluvia de verbos que además es un título fascinante de Rafael Arjona Matas que nació y vivió su infancia en la sierra de Málaga en España y donde la lluvia escasea pero que cuando llega es una maravilla y forma un arco iris bueno este poeta que además es pintor y que además canta coplas de flamenco escribió este libro del naranjo con ilustraciones de Mariana Villanueva donde efectivamente se dicen pues por ejemplo aquí si hubiese podido en aquella nube me hubiera metido la hubiese agitado la hubiese exprimido y de esa manera la hubiera llovido es un antepretérito del subjuntivo y aquí te lo pone antepretérito así que para que vean y con unas ilustraciones que de verdad son fantásticas es un libro muy bonito muy cariñoso que andamos de cariño bien pues a lo largo de 21 años en este programa yo calculo que hemos hecho más de mil pausas haremos todavía otra más que sea en mi luna bueno pues aquí voy a leer una pregunta que parece ser que el imaginario oriental se presentó hoy nos pregunta Mariana Elizondo si podríamos hablar de Zimbab el varado de Gilberto Owen que por cierto decía Laura en efecto Aladino y Zimbab se incluyeron a las mil y una noches tardíamente pero la historia de Zimbab parece ser que es una de las más antiguas de las mil y una noche en cuanto a su construcción o sus referentes parece ser pero no es el varado ese era el marido el marino el marino claro este es el varado de Gilberto Owen si Gilberto Owen es uno de los poetas del grupo contemporáneo es un grupo muy famoso que más o menos está en la década de 1925 a 1935 haciendo grandes obras hay unos de ese grupo que son más famosos que otros por ejemplo Villa Urrutia que tiene su sala su sala y entonces tiene eso está muy bien Villa Urrutia es uno de los poetas que tiene más todavía agarre digamos con los lectores actuales los lectores que leen poesía no los lectores que no leen poesía Doness no tiene nada de agarre ninguno de los contemporáneos pero o sea le suena más lícito no 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 se les resbala a muchos Gilberto Owen es un poeta que nació en Sinaloa curiosamente ahí en ese grupo ese grupo ¿cuáles son? son este José Gorostiza Torres Bodet Salvador Novo Bernardo Ortiz de Montellano Elías Nandino Elías Nandino también Carlos Pellicer un poquito menos pero también es un grupo de amigos que tiene algunos tienen afinidades entre ellos pero otros no digamos si Villa Urrutia es un poeta muy nocturno y muy del sueño y del inconsciente y de las conexiones surrealistas Pellicer es un poeta muy muy de muy al aire libre muy de campamento muy con sol y con flores y con colores ¿pero cómo sería Gilberto Owen? Gilberto Owen es un poeta muy difícil porque es un poeta muy musical que tiene una gran capacidad de entrelazar líricamente una serie de ideas su poesía es muy exploratoria Simba del Varado es un poema largo son como 28 partes donde arremedando a Simba del Marino que en las mil y una noches cada vez que se embarcaba naufragaba digamos un poquito como los buenos amantes como López Velarde y así que cada vez que se embarcaba naufragaba con el cual tiene muchísimas conexiones entonces haciendo una una alusión a eso es un tipo de poemas muy líricos muy inasibles a la hora de estarlos leyendo se disfrutan mucho pero digamos que son de una digestión muy evaporada se va muy rápido porque no utiliza formas fijas sino que utiliza verso libre tiene unas metáforas muy 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 complicadas tiene una una característica por ejemplo y es que usa un lenguaje con palabras rarísimas si yo ahora que estaba releyéndolo para una clase dice por ejemplo irrito 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 no irrito que es una cosa que hace la ropa sin lavar pero es irrito que quiere decir algo así como inválido o superstite 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 y además entonces lo buscas y es superviviente nadie la usa en el poema se usa porque suena muy bien y porque desconcierta es como si a la mitad no sé de un collar de joyas conocidas metes este no sé un camarón entonces suena una cosa muy rara y eso le da su temperatura a estos poemas casi todos los poetas contemporáneos tenían ahí una cierta óptica del poema también de largo aliento y como Gorostiza que escribió Muerte sin fin que es el poema más famoso de la literatura mexicana del siglo XX como poema largo Nostalgia de la muerte casi es podría ser un solo poema podría ser un poema porque son puras nostalgias y están llenos de sueños pero este digamos es un poema también un poema largo y el único la única interpretación que yo he oído que tiene alguna algún cierto asidero que lo desmetaforiza es una que hizo Evodio Escalante que sugiere una cosa muy interesante y es que ese naufragio es de alguien que ha estado digamos en la borrasca de una borrachera y es un poema como de alguien que sufre los efectos de eso el verso con que comienza dice esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos aludiendo a esa frase tan famosa de René Aviles que dice yo nunca me he acostado con una mujer fea pero me he levantado con unas espantosas es decir tiene que ver con con una 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 un viaje que lo pone en un en un lugar de mares emborrascados que luego tiene una una salida en la isla la que cae cae en una isla como todo buen náufrago los náufragos son muy curiosos porque nunca caen digamos en en la playa Hornos en lugares continentales sino siempre caen en islas entonces esa interpretación que desalegoriza el poema es una interpretación muy sugerente como para irla siguiendo y cuando eso no case con la con una posibilidad que trae entonces cambia uno hacia otro sentido también era como muy atormentado en el sentido de que el propio el varado el contraste no es el marino sino el varado el fracasado una y otra vez alude a sus fracasos amoros son también históricos por cierto que se enamoró de una actriz a la que le escribían muchísimas cartas que ella misma después confesó que no entendía pero que le parecían maravillosos recibir esas cartas esas cartas son una verdadera maravilla tiene el cultivo otros dos géneros uno que es la novela lírica novela una muy llena de poesía que se llama novela como nube es la más famosa de él y las cartas a Clementina Otero Clementina Otero era una magnífica actriz de esa época muy guapa el carnal luego véanlo en una foto van a ver porque no le hizo caso Clementina era un poeta muy bueno muy cautivado en una carta le dice tengo una enfermedad y la enfermedad es que tú no estás conmigo o sea él reconoce que eso es como una enfermedad es azotado pero no es sórdido es un azotado que respira fluido vamos a la dichosa a la dichosa sí pero pues sí está está varado en él mismo ok pero lean el poema es padrísimo es un poema que le avienta a uno la mente yo diría una sugerencia rapidísima deberían publicar los libros estos en ediciones singulares no en obras completas en libritos Perseo vencido completito y así para que la gente tuviera mayor acceso me muero de una enfermedad que se llama sin usted así le dijo a lo mejor en lecturas universitarias a la UNAM sugerírselos bueno tenemos recuerden ustedes aquí nuestra pregunta en redes imagina que puedes viajar a cualquier lugar y época en la que contesten los sucesos de cualquier libro que hayas leído con enorme gusto a dónde y en qué época tomados de qué libro no irías ni aunque te pagaran por hacerlo contesta Adrián PMP creo que yo no iría al cielo de la Divina Comedia por lo que recuerdo es la parte más aburrida del libro bien nuestra dichosa palabra tomar tomar de una obra un conjunto de obras de obras conocimientos e ideas beber un animal o conjunto de animales dar de beber a algún animal o conjunto de animales la respuesta es abrevar abrevar o sea que a ver si abrevan de la poesía como dice aquí nuestro querido Eduardo que es lo que hace falta también que abreven de la poesía Laura García Pablo Boyosa Germán ya te vas te van a casar pues parece ser que ya nos vamos no te quedas aquí con que ya nos vamos en este mil y un cortes buenas noches que estén muy bien chao que ya nos vamos Gracias por ver el video.